Muchas veces perdí, otras veces gané, muchas veces herí, otras veces amé, muchas veces canté, muchas veces lloré, muchas veces sentí la frialdad de un adiós, otras veces reí y le canté al amor. Cuando sola me vi, un poeta me habló, y mi vida cambió, y de pronto viví. Voy a esperar a que amanezca el día, para saber si es cierto, que el canto de las aves suena como un concierto, y cobraré sus melodías, y cantaremos juntos, hasta que muera el día. Voy a mirar el mar profundo, desde un acantilado, y ver como las olas se rompen a mi lado. Voy a palpar las flores, sedientas de rocío, y pensaré en la gente, que tanto me ha querido. Muchas veces sentí, la frialdad de un adiós, otras veces reí, y le canté al amor. Cuando sola me vi, un poeta me habló, y mi vida cambió, y de pronto viví. Voy a esperar a que amanezca el día, para saber si es cierto, que el canto de las aves, suena como un concierto, y contaré sus melodías, y cantaremos juntos, hasta que muera el día. Voy a mirar el mar profundo, desde un acantilado, y ver como las olas se rompen a mi lado. Voy a palpar las flores, sedientas de rocío, y pensaré en la gente, que tanto me ha querido. Voy a esperar a que amanezca el día, para saber si es cierto, que el canto de las aves, suena como un concierto, y copiaré sus melodías, y cantaremos juntos, hasta que muera el día. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!